Aquí está toda la información del estado de Querétaro, mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, vamos a iniciar con el noticiero estatal de todo Querétaro. Iniciamos hoy lunes ya, 21 de enero del 2019. Para la presente administración del municipio del Marqués, la promoción y fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales en el municipio son fundamentales para lograr un desarrollo integral de nuestras familias. Por ese motivo, el presidente municipal Enrique Vega Carriles nombró a José Antonio Magregor Campuzano como director de cultura, quien tiene la encomienda de promover la cultura como un factor de unión social y convivencia armónica. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Tonatiuh Cervantes Curiel, dio a conocer que durante los primeros dos días del periodo de trámite de la nueva tarjeta CROBUS, en los 14 módulos se atendieron a 1.432 personas, de las cuales iniciaron el trámite 44 personas con discapacidad, 167 adultos mayores y 104 estudiantes, cuyas letras de su primer apellido inician con la A y la B, en tanto que 1.117 fueron a solicitar información y que su apellido corresponde a otras letras. La Comunidad Universitaria del Campus Conca, en el municipio de Arroyo Seco de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta ahora con atención médica brindada por la médico general Teresita de Jesús Valderas de Desma, egresada de la Máxima Casa de Estudios de la Entidad, y quien está al frente de este consultorio gratuito del plantel universitario. Más información extensa a www.polemicakerétaro.com, además de Instagram, Facebook, Twitter y el canal de YouTube, Todo con Polémica Querétaro. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, que la pasen bien, hasta la próxima.